Hola amigos aquí de nuevo Lantidero, espero que estén bastante bien hoy con este nuevo video en el cual parece que han trolleado no, mega trolleado al Pulso de la República y esto me trae un recuerdo de uno de sus videos en el cual hacían alusión a Denise Dresser porque supuestamente ella no había, digamos, confirmado la información y ellos habían dicho que se pusiera mejor a investigar antes de publicar algo o afirmar algo sin embargo ellos, los del Pulso de la República han dicho que simplemente bajaron y editaron el video con fines de confidencialidad esto no ha dejado muy tranquilos a sus seguidores que los tachan de mentirosos y de que no quieren reconocer su error la verdad es que yo soy muy escéptico en estas cosas y no entiendo, cuando yo vi el reportaje se me hizo sumamente, digamos, sorprendente porque un chico mexicano llegando a esos niveles es wow y es obvio que ellos con muy buenas intenciones quisieron ayudarlo en lo que pudieron dándole supuestamente el dinero para el viaje, o el viaje en sí, que fue a Oxford mientras lo iban relatando todo parecía increíble sacado de un cuento de hadas, un muchacho mexicano que crea una tesis acerca de los agujeros negros el cual envía a Oxford y luego lo quieren becar pero a todo esto Stephen Hawking le habla diciéndole que tiene todo su apoyo porque supuestamente la universidad de Oxford necesitaba a alguien que lo respaldara todo eso se me hizo un poco extraño cuando lo estaba escuchando y no quise poner un comentario desde mi canal porque sabía que iban a decir que era muy envidioso, muy mamón, muy polémico y que no sé pero se me hacía raro que el muchacho tuviera que pasar por exámenes a la universidad que ya llevaba dos y que esto representaba dos años de universidad ahí en Oxford una universidad tan prestigiosa haciendo eso, no, o sea, realmente lo llevan y lo pagan es más, la CONACYT le hubiera pagado, lo hubiera becado en el momento que él es aceptado en esa universidad y si se trataba de física, la CONACYT lo hubiera apoyado y le hubiera dado un buen dinero como beca para que se sostuviera ya en Inglaterra y hasta le podrían pagar media beca para la inscripción si es que Oxford no se la daba y como saben, todos los usuarios empezaron a investigar e hicieron una publicación en Reddit que se hizo totalmente viral entre que una carta sí es falsa de Oxford entre que si el pulso no admiten, que si uno de los colaboradores o productores del Pulso de la República dijo que lo lamentaban, que había caído en un error o que no, que simplemente era algo confidencial para no dañar o perjudicar la beca del aspirante este pero no es entendible porque no cabe en la cabeza que un genio de ese tamaño o esa posibilidad o ese alcance en el cual podamos decir que un mexicano pueda estar colaborando con Stephen Hawking y que lo lleve paso a paso en su carrera universitaria no va a ser noticia a nivel internacional o no va a ser noticia por lo menos a nivel nacional eso nunca queda en confidencialidad, siempre sale a la luz y siempre se aplaude y siempre se trata de motivar a la persona si se ganó eso no sé la verdad si el Pulso de la República con tantos seguidores no quiere admitir su error espero que eso no sea y que en un próximo, digamos, video en el que saquen digan realmente lo que pasó tal vez no quieran ser tanto alarde y tal vez no quieran perjudicar a su marca que realmente los patrocinó esa compañía telefónica y quedar mal pero es más honesto decir que se equivocaron y decir que bueno, los trollearon que fue una de las más épicas trolleadas que le pudieron hacer a un noticiero por internet que realmente se pone a investigar, supuestamente porque ahora cabe un poco de duda o tal vez fue tanto el entusiasmo que le mandaron el correo y dijeron esta nota es wow, vamos a ponerla, nos vamos a verificar y esto va a ser una gran publicidad para la telefonía que nos está patrocinando no lo sabemos, solamente ustedes lo van a saber y más adelante ya veremos si el Pulso tiene el valor de decirnos qué realmente pasó o realmente se queda callado sin decir qué realmente pasó ustedes qué creen amigos, esto para mí se me hace que es muy polémico no olviden checar los videos que están en la descripción unirse a este canal, darle me gusta, compartir el video y veamos, vayamos a preguntarle al Pulso de la República si en el próximo video va a sacar realmente lo que pasó con este personaje si fue trolleada, si realmente existe esa confidencialidad o simplemente es equivocar sería bueno para sus seguidores ya que tiene bastantes así que déjale tu pregunta y vamos a ver si contesta Chumel nos vemos en el próximo, chao Chumel Chumel